Albert Sánchez 503 te da la bienvenida a un nuevo video en su canal. Hoy gracias a la generosidad de la diáspora estamos encantados de compartir con todos ustedes un momento especial en el Rancho Hernández Villas. La comunidad de Playa El Mahagüe disfrutará de diversas actividades en las que también participarán niños y niñas. Todo esto gracias al patrocinio de los hermanos de la diáspora que lo hacen posible año tras año. Lo más importante es que estas actividades se realizan con el fin de compartir las bendiciones recibidas. Extiendo un agradecimiento sincero de toda la comunidad de Playa El Mahagüe, desde los más jóvenes hasta los más adultos, a los hermanos de la diáspora. Si te gustan estos videos recuerda dejar tu like, comentar, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal si eres nuevo. Para llegar al Rancho Hernández en Playa El Mahagüe solo necesitas 10 minutos desde Playa El Cuco. Dirígete hacia la derecha, pasa por Playa Las Flores a lo largo de la nueva carretera Sur City 2. No te preocupes por perderte, encontrarás señalizaciones que te indicarán cómo llegar a Rancho Hernández Villas. El Rancho Hernández es un lugar ideal para escapar del ajetreo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza con amigos y familia. Cuenta con un parqueo espacioso, ramadas para descansar y hamacas donde puedes relajarte y disfrutar de la brisa. Tienes un restaurante con un menú variado que seguro encantará a tus gustos. Para refrescarte, cuenta con una piscina y baños limpios y bien mantenidos. Si decides pasar un día con mayor comodidad o incluso la noche, el rancho ofrece tres cabañas ecológicas y cuatro habitaciones modernas, todas equipadas con cama, aire acondicionado, ventilador y más comodidades para asegurar una estancia confortable. Y lo mejor de todo es la espectacular Playa El Mahahue, perfecta para darse un baño y disfrutar del sol. Si estás interesado en hacer una reserva, les comparto toda la información necesaria para que puedas contactarlo fácilmente. Están listos para ser parte de tus momentos especiales. Y si aún tienes dudas, el Rancho Hernández es un lugar totalmente seguro, ubicado en una zona tranquila. No hay excusas para no darte un respiro en este paraíso. Aquí encontrarás todo lo necesario para una estadía de pura relajación y diversión. Hoy es un día para compartir y disfrutar en la comunidad. Al llegar al rancho ya se siente la emoción por uno de los eventos más esperados, la carrera de lanchas en Playa El Mahahue. Es importante mencionar que, debido al evento, todas las cabañas, habitaciones y ramadas están ocupadas. Así que si planeas visitar, es importante contactarnos para verificar la disponibilidad. La primer carrera es emocionante. Ya que hay una rivalidad pendiente entre los pilotos, hoy, finalmente veremos cuál de las dos lanchas es la más rápida. Todos estamos ansiosos por disfrutar de este evento y ser testigos del ganador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es impresionante ver el momento en que las lanchas llegan a la orilla de la playa. La adrenalina está al máximo y se puede sentir la emoción en el aire. Los espectadores animan a su favorito, creando un ambiente vibrante y lleno de energía. Este evento no es solo una competencia, sino una celebración de la comunidad y el espíritu deportivo. Continuamos disfrutando de este magnífico día. El evento en Rancho Hernández Villas arranca con gran entusiasmo, gracias al apoyo de los patrocinadores y la diáspora. La primera de las tres carreras de lanchas del día presentan motores de 30 caballos de fuerza. En cada carrera se premiará con efectivo a los tres primeros lugares, un gesto generoso que refleja el espíritu comunitario impulsado por la diáspora. Los competidores listos y motivados llevan consigo solo las ganas de ganar, ya que en esta ocasión, gracias a los patrocinadores, no cancelarán inscripción. Pero para garantizar la seguridad y responsabilidad durante el evento, cada competidor ha firmado un documento, asumiendo cualquier responsabilidad en la competencia. Este es un paso esencial para asegurar que todo se desarrolle en orden y con la mayor seguridad posible. Con todo listo, nos preparamos para disfrutar de esta emocionante primera carrera de lanchas motor 30, las expectativas son altas y el ambiente está cargado de emoción y adrenalina. Los espectadores se reúnen alrededor animando y apoyando a su favorito. Este evento no es solo una competición, es una celebración de la pasión, el esfuerzo y la unión de la comunidad. Continuamos disfrutando de este día lleno de energía, competencia y alegría en este hermoso entorno de playa el Mahagüey. Este evento especial en Rancho Hernández Villas, celebrado cada año el 30 de diciembre, tiene un significativo aún más profundo gracias a la diáspora, que se asegura de incluir a los más pequeños de la comunidad de playa el Mahagüey. En un gesto de generosidad y cariño, regalan refrigerios y juguetes a los niños y niñas, llenando el ambiente de sonrisas y alegrías. Ver la felicidad y la inocencia en los rostros de los niños es algo verdaderamente conmovedor y un recordatorio de la importancia de proteger y nutrir a las futuras generaciones. Este acto no solo alegra a los niños, sino también inspira a los adultos, refuerza la importancia de hacer el bien y contribuir al bienestar de la comunidad y del país. La gratitud hacia los hermanos salvadoreños de buen corazón es inmensa, pues sin su apoyo y generosidad, eventos como este no serían posibles. Cada momento disfrutado por los niños y niñas de El Salvador se convierte en un recuerdo precioso, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. Es un recordatorio de la bondad, la solidaridad y el compromiso de cuidar y apoyar a los más jóvenes, asegurando que crezcan en un ambiente lleno de amor y oportunidades. Continuamos celebrando y apreciando estos momentos conscientes de su valor y del impacto positivo que tienen en el presente y el futuro. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete! 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 Tenemos la segunda carrera de lanchas con motores de 75 caballos de fuerza, que es aún más emocionante, debido a la potencia y la velocidad de estas máquinas, la seguridad es una prioridad máxima en este evento, y se han tomado todas las medidas necesarias para garantizarla. El área de la carrera se ha despejado completamente. Todos los participantes están equipados con chalecos salvavidas y cuentan con un asistente para ayudar al piloto en puntos ciegos. Además, todos los competidores firman un documento comprometidos a actuar con responsabilidad. Los participantes están dando lo mejor de sí en busca de los primeros tres premios en efectivo. Este emocionante evento es posible gracias a los hermanos de la diáspora. Y por supuesto, a Rancho Hernández Villas. No solo es un excelente anfitrión para eventos como este, sino también un destino ideal para disfrutar en familia, con música acorde a la época y un ambiente lleno de diversión y adrenalina. Y Playa del Mahagüe es uno de los lugares más hermosos de El Salvador, y el escenario perfecto para esta competencia. Mientras disfrutamos de la carrera, es un momento oportuno para felicitar a los ganadores. Al final de las tres categorías de carreras, se realizará la entrega de premios y por primera vez, se otorgará un trofeo de reconocimiento a los primeros lugares. Un recuerdo significativo de su logro y esfuerzo. Este evento no solo es una muestra de habilidad y deportiva, sino también un símbolo de la unión y el espíritu comunitario. Continuamos apreciando y disfrutando de cada momento, reconociendo el trabajo y la dedicación que hacen posible eventos como este, y celebrando la belleza y la alegría que caracterizan a El Salvador. Como es tradición en el Rancho Hernández Villas, el juego del palo encebado es un punto importante del evento. Atrayendo la atención de todos los presentes, este desafío, donde los participantes intentan escalar un poste engrasado para alcanzar la cima, ofrece un premio inicial de 300 dólares, cortesía de los generosos patrocinadores de la diáspora. Pero lo emocionante es que cualquier espectador, ya sea en el rancho o viendo la transmisión en vivo, puede sumar al premio. Este año, la contribución colectiva ha elevado el premio a 440 dólares, aumentando así la emoción y el incentivo para los participantes. Lo destacable de esta edición es la eficiencia y destreza de los participantes. A diferencia de años anteriores, donde se realizaron múltiples intentos para alcanzar la cima, este año se logró en un tiempo récord, con pocos intentos. Esta hazaña es un testimonio del espíritu competitivo y la determinación de los concursantes. Es importante reconocer que más allá de la competencia, lo valioso es el momento compartido por la comunidad. La felicitación va dirigida a todos los participantes, ya que cada uno de ellos contribuye al ambiente festivo y a la creación de recuerdos memorables. Esta actividad no solo es una competición, sino también una celebración de la unión y el esfuerzo colectivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!